¿Qué os parece esta silla para la costura? 4.99 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días a las 1 y media de la tarde, acabamos de llegar a casa, esta mañana nos fuimos bastante temprano, primero a la tienda de segunda mano que abría a las 10, a recoger la silla que vimos en el vídeo anterior. Porque sí, porque en realidad es el estilo que busco. Me gusta que no tiene reposabrazo y se puede meter justo debajo de la mesa en plan quitada del medio. Solamente le hace falta una cosa, que es quitarle un poco el tono tan naranja y dejarla un poco como más natural y me encanta, o sea, realmente es que me encanta. Y os dije en vídeos anteriores también que había encontrado una, no sé si por 10 o por 20, no me acuerdo bien. No era exactamente el mismo estilo, pero era también así como típica silla de casa de pueblo, de casa de la abuela. Lo que pasa es que me pillaba más cerca de la zona donde voy al dentista, donde vivíamos antes y era como no me merecía la pena el tiempo, la gasolina, lo que quiera. O sea, no me merecía la pena el viaje hasta allí si no tenía que ir, por ejemplo, al dentista. Entonces nada, lo dejé estar y apareció esta por 4.99, entonces que pensaba que no voy a encontrar otra por este precio. De hecho, hasta el mismo chico que me estaba cobrando esta mañana me dice 4.99 nada más para una silla de madera. Y es tal cual, o sea, es que si no me gusta sé que la puedo vender más cara incluso. Así que nada, hemos ido por la silla a primera hora, literal, se abrían a las 10, a las 10 y cuarto estaba allí. Porque a las 10 y media teníamos veterinario de Gigi, que tiene alergia literal a Los Ángeles, que puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser las plantas, puede ser el asfalto, puede ser la tierra, puede ser... ¿Qué más ha dicho Pau? La hierba, el césped, sí, que puede ser cualquier cosa y que como que es difícil determinarlo. El caso es que desde que nos mudamos a esta casa, Pau también tuvo alergias de pequeño, llevaba años sin tener alergia y ahora vuelve a tener alergia. Bueno, yo nunca he tenido alergia y ojalá no me dé ahora, pero los únicos que estamos a salvo de esto somos Nova y yo y espero que así sigamos. Pero bueno, nada, hemos ido allí, nos han mandado antihistamínicos, se ha puesto alguna vacuna que le tocaban, fenomenal. Y luego, enfrente del veterinario, había una cafetería y como nos hemos ido esta mañana desayunados, pero sin tomar café porque no nos ha dado tiempo, nos hemos tomado un cafelito cuando ha salido Gigi y luego, nada, teníamos pensado ir al Pumpkin Patch, o sea, como a la granja de calabazas, hacer todo lo de Halloween con no hay no sé qué. Pero es que hacían casi 30 grados, o sea, casi 30, que le he dicho a Pau es que no pega ir a la granja de calabazas, o sea, esto es un plan de otoño, no de pleno verano. Entonces nos hemos vuelto a casa y bueno, ya que estamos por allí, hay una tienda de segunda mano muy cerca del veterinario y mi mayor consejo para la tienda de segunda mano es que vayáis a ver, porque hay veces que no hay nada y hay veces que hay de todo. Hemos llegado a una tienda, os acordáis que compré un espejo, no sé si lo llegué a enseñar por aquí, de arco para nuestra habitación, lo traje y era como muy estrecho. Me he encontrado uno por 25 dólares, o sea, único, súper especial, súper diferente, estoy contentísima. Y nada, nos hemos traído el espejo, la silla, las dos son de diferentes tiendas y este bol, os lo voy a enseñar. Que es así como de cerámica, hecho también a mano y me ha costado 3,99, me pareció muy mono. ¿Qué no grabé el fin de semana pasado? ¿Qué pasó? No sé. Estamos en otra parte de la ciudad también, lejos, como al este, como a 40 minutos de nuestra casa, conduciendo no hacia la playa, sino para, como para adentro de Estados Unidos, ¿no? Y nos encontramos estas mesitas, no sé, yo supongo que son de la típica tienda que las han tenido a disposición y que no se han podido vender, o se han estropeado un poco y las han puesto, las han donado. Y son brutales, tienen luz propia, o sea, rollo con un botoncito, sale como, no sé, nos parecen súper bonitas, son más grandes que nuestras, las mesitas que teníamos antes. Igual, llevamos tiempo buscando algunas, pero son súper caras y es como teníamos unas de madera, pues para que vamos a cambiarlas. Total, que al final cogimos estas, porque estaban súper bien de precio, son mucho más grandes para la cama grande que tenemos ahora, entonces como mucho más sustancial, ¿no? Como todo el conjunto, y las nuestras, yo las iba a vender en un principio, pero como hemos arreglado la habitación de invitados, que ya os lo enseñaré, que también ha sido todo de segunda mano, he movido las de mi dormitorio al dormitorio de invitados. Voy a limpiar mi súper espejo y lo vamos a intentar poner, y nada, aquí tengo la silla, que igual la quiero limpiar y quitarle el tono, pero antes la voy a probar con el escritorio. Primero es quitar esta que veis, tiene y no encaja debajo y está como muy en medio, entonces voy a quitarla. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Es que me encanta! ¡Me parece súper bonita! ¡Ah! ¡Ah! Estaba limpiando la silla cuando Pau ha puesto a Noa a dormir la siesta, y ha venido y me ha dicho, creo que me voy a echar yo también media hora porque estoy muy cansado, y yo he terminado de limpiar ahí, y me voy a poner con el espejo y digo, total, no lo puedo ni colocar, lo voy a limpiar y me voy a quedar con la gana porque lo tengo que colocar en nuestra habitación, que es donde está todo el mundo durmiendo. Entonces digo, bueno, ya lo limpiaré luego, voy a aprovechar y me voy a tumbar también, así que me tumbaré en el sofá. Me voy a poner un vídeo en YouTube y voy a descansar hasta que el resto de la casa se levante. Yo no he dormido, me he puesto un vídeo de París y me lo tragaba entero. Mira, tienes tú un poco esto, te va a hacer tipo pita. ¿Cómo se llama esto? ¿Lo es eso? ¿Cómo se llama esto? ¿Lo es eso? Lo estaba pensando ahora, al poner la popi en la cerveza de ayer. O sea, yo siempre que me bebo algo siempre me doy la cabeza lo siguiente. Para mí no compensa. Vamos a cenar, vamos a cenar, vamos a comer una ensalada muy buena que ha preparado Pau y un pan de pita también que ha preparado con el sourdough. Y he abierto una popi para los dos, mirad que monada de vasos. Estaba diciendo, ¿sabes de lo que puede venir el cansancio? Justo ayer nos tomamos una cerveza por ahí, no me compensa, prefiero totalmente, como mi madre se ríe de mis popi, mis popi. Y nada, vamos a comer, no así dormida. He estado editando el vídeo de este mientras Pau terminaba de hacer la comida. Y ya está. Ah, por supuesto tenemos nuestros favoritos. Chips con salsa, súper buenos. Mirad qué pintón las pitas que prepara Pau. Comí de mierda por todas partes. Demasiada mierda. ¡Guau! ¡Au! ¡Mira! Menos mal que cogió papel en lugar de un tronco. A ver, no se cae eso. Estábamos fuera tomándonos el café cuando ha llegado el señor Amazon. El otro día le cogí estos imanes de madera, toda la parte de atrás son imanes, no es un imán, no es una figurita pegada a un imán. Los helicópteros de Los Ángeles. Porque como ahora pasa tanto tiempo, literal, en todas partes, o sea, si me vengo aquí es capaz de venirse de su habitación gateando, si lo dejo allí y se viene a la cocina gateando. Quiero que tenga cosas en la cocina que no sean... A veces le doy paletas de cocina y así, o sea, le doy cosas que le entretengan. Quiero que haya cosas que le llamen la atención en la cocina que no sean, por ejemplo, el comedero de Gigi, que siempre lo tengo que quitar del suelo. Así que se me había ocurrido poner en la nevera. Justo se acaba de despertar. ¡Gugu! ¡Mira! ¿Qué te ha comprado, mamá? ¡Son animalitos! ¡Mira el pollito! ¡Es una gallina! ¿Sabes qué estás pensando? Déjate de animalitos y enséñame esa tinta. ¡Y un perrito! ¡Y unas zanahorias! Me parece que están genial y tenían muy buenas reviews. Y luego los muñequitos son monísimos, o sea, no son colores de estos hiperchillones, o sea, que me da igual tenerlo. En la nevera voy a ponerlos, ¿sabes? ¡Ven, Noah! ¡Mira un conejito! ¡Y un patito! ¡Mira el gallo! ¡Qué cregui! ¡Mira que este es lo más gordito! Este es lo que me gusta mucho, ¿eh? Y mira los pollitos. ¡Uh! 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 Estoy dando muchas opciones, ¿eh? ¡Wow! ¡Pecito! ¡Gigi! ¡Meow! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Caballito! ¡Gatito! 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 ¡Suscríbete! No sé cómo pueden ser las 11 menos cuarto de la mañana, acabo de terminar de desayunar Pero hemos ido a andar, o sea, bueno, es que todas las mañanas cuando empiezo los vídeos os digo todo lo que hemos hecho Pero os prometo que dije, el otro día hablábamos Pau y yo el viernes por la noche mientras cenábamos Que cuando éramos pequeños, acordáis de lo que duraban los veranos O sea, era como, empieza el verano y eran como, no eran 8 semanas, eran como 8 meses de verano Igual con el día, o sea, tú te levantabas un sábado y tenías la mañana, desayunabas, jugabas, entrabas, salías Especialmente viviendo en un pueblo, es como que hay más libertad, ¿no? Como que estás más en la calle, como las mañanas, duraban 7 siglos Yo ahora me levanto y da igual si es entre semana, si es fin de semana Es eso, son las 11 de la mañana y sigo con la ropa de haber ido a andar Así que, nada, no hasta durmiendo, como comprenderéis Por eso acabo de terminar de desayunar Que podría desayunar perfectamente cuando le está despierto Lo que pasa es que es un momento como que me tomo para revisar el email Para ver algún vídeo, para estar como tranquilidad Entonces, nada, me voy a hacer el pijama, no Me voy a preparar, he quedado a comer con una amiga Que no sé si vamos a comer o si vamos a tomarnos un batido O si vamos a tomarnos un café No sé bien cuál va a ser el plan Pero bueno, hemos quedado en un supermercado De estos que tienen cafetería, comida, tienen de todo Ya tienen que hacer la compra y hemos quedado ahí por practicidad con los niños y todo Me siento supermadre diciendo con los niños Pero bueno, eso sí, ella va con su niña, yo voy con mi niño Hoy viene Kike, llega por la noche, así que nada Ya tengo las sábanas lavadas y todo Me falta preparar la habitación Voy a hacerme el café y os enseño la ida de olla de anoche Que acabamos yendo como al Leroy Merlin de aquí, al Home Depot y todo Y no grabé, pero estuvimos como hasta las 10 y media, a las 11 con proyectos O sea, nos encantan, ¿qué vamos a hacer? Si es que nos gustan, nos relajan A mí más que a Pau, pero Pau Oye estaba decidido hacer un marco para el 4S Que decidí cambiar 100% Taza, estoy por donar todas las tazas que tengo Salvo esta, estas que compramos en Mallorca Porque literal son nuestras favoritas, solo usamos esta Última la lavamos a mano porque no queremos que se estropee Entonces siempre está limpia ¡Suscríbete al canal! Ok, me he medio preparado, pero sigo con la ropa a andar por casa Porque mi ropa está donde está durmiendo Noa Pero me vengo aquí para enseñaros el cuadro O sea, os puede gustar más o menos, pero yo todavía estoy flipando con que estos eran Los únicos colores que tenía Y un negro Que está aquí Y mirad que colores he cogido O sea, este es un cuadro que me encontré en la calle De hecho era una foto O sea, era el típico atardecer Lo voy a dejar por aquí una foto para que Incluso igual encuentro el mismo Tiene hasta el precio costada, 25 dólares Y me lo encontré cuando vivíamos en la casa a casa O sea, hace más de dos años En la calle Y se me ocurrió ponerle plaster de este esto Que hacía todo el mundo en ese entonces De poner lo de las paredes Pues literal así que fuera como rugoso Y teníamos un muro como muy blanco En la otra casa Y lo puse encima del mueble Que tenemos amarillo Ahora mismo en el baño Que en la otra casa estaba en la cocina Que he hecho una de vosotros me dijo Ese armario vale para todo Porque ahora está en el baño En el piso anterior estuvo en el cuarto de Noa En la casa anterior estuvo en la cocina O sea, vale para todo Y viene también desde Seattle Que ya hoy dije que ahora ya me he cansado del blanco En esa casa lo puse en un muro blanco Pero para que diera diferentes texturas Y le daba una luz muy bonita Y era como Daba textura, profundidad, lo que fuese Y en esta casa Aquí Que está en un pasillo Que le da la luz de la mañana Pero que quiere decir Que no le da muchísima luz Está en un pasillo Todo es hiper mega blanco Armario blanco Todo encima se les ocurrió Pintar con pinturas semi-gloss Y tiene un brillo Que no me gusta nada Pero no me quiero hartar de pintar Y luego volver para atrás O sea Hay más en el pasillo Que es como de paso Es una zona en la que te sientes Si pinto alguna cosa Que me lo estoy pensando Es el salón O mi dormitorio Sobre todo el salón Pero solo la pared del salón Ayer dije Se ha acabado Le voy a dar Con lo que tenga por casa Y literal El bote de pintura grande Es de haber pintado la habitación de Noa Y lo otro son De hacer manualidades en casa Y también unas Creo que todas Las pinturas vienen de Seattle El caso es que aquí veis madera Bueno aquí esta ya la tiene pegada Y la de arriba también Nos falta ponerle la de los lados Y barnizarla Ayer fuimos Compramos dos maderas de estas largas Las cortamos Como para que hicieran un ángulo Y todo Y nos falta terminar Porque ayer ya eran como la tía y pico Y nos daba cosa Ponernos a dar martillazo Porque no tenemos capa dura de esta Dar martillazos con los vecinos O el modo de relajación Domingo por la noche Así que por decencia Nos contuvimos Pero lo tenemos que acabar Y ahora estoy pensando En comprar barniz oscuro Como he dicho Porque no lo dejamos un poco más clarito Porque esto ya es oscuro A esperar a ver si me preparo Y mientras tanto Tengo una lista de tareas Que voy a dejar por aquí No puedo entrar a hacer la cama de Quique Pero si puedo prepararme a la clase de barres Si puedo hacer algunas cosillas Tengo que ir a ver una cosa La tía de segunda mano Así que Igual voy antes de quedar Con mi amiga Claire En esto y que salgo Ya me paso Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ayer igual no Pero hoy he llegado He comido con Pau Porque al final con mi amiga Solo me tomé un macha Estuvimos dentro del súper Compré algunas cosas Como plátano Que no me quedaban Era compañero Que ya se hizo la compra entera Hemos estado en un mini party Que había un montón de cosas De Halloween En plan calabazas Trozos de esqueleto Por todas partes No grabamos nada la verdad A la hora que he tocado la siesta Y he dormido hasta ahora Son las 5 y media Dejad en los comentarios Si vosotros también os levantáis Muertos de hambre De la siesta Tengo que vestir la cama de Quique Que llega esta tarde De hecho ahora mismo está volando Me queda devolverlo De la tienda de segunda mano Y me gustaría comprar Una barra de una ventana Que tengo que ir a Target Pero me da bastante pereza Que lo que es Sinceramente no lo que hacer Me levanta con una gana de plátano Con crema de cargavete Tenía tanto sueño Que incluso he soñado No pesadilla pero Pero si pesadilla Por siempre ¿Qué pasa con el Kiki? ¿Qué pasa con el Kiki? ¿Cómo te kiki? Tío, ha ido a buscar su pelota allí, Kike. Lleva la pelota en la boca. Gracias por ver el video.